¡Suscríbete al canal! El caso es que lo que os he dicho, iba a cortar, iba a cortar, y he cortado, pero no vamos a dejar de grabar por lo menos en dos minutitos. Os habéis dado cuenta, creí que había aparecido otra pieza, que en una de mis ciudades nos han atacado los bárbaros y nos han ganado la batalla. Eso implica que ahora mismo tenemos un nido de avispas. Es decir, ahora mismo tenemos Izapán, que era una ciudad propia, invadida por unos extranjeros, que su única razón de ser es el coger y atacar. Los bárbaros, la única razón de ser en el juego es atacar. Si es suerte, Takuaya va a aguantar. Madre mía, la que está me liando. De momento no vamos a poder cambiar a lo que os he dicho, a la democracia, porque primero y más importante es recuperar esa ciudad. Normalmente con la caballería debería ser suficiente. La caballería tiene una ventaja, que es una pieza que se mueve dos turnos. Change Marketplace. Entonces vamos a ver si somos capaces de recuperarla en un turno. Entonces tenemos que cambiar a otro tipo de unidad, que va a ser la falange. No. La catapulta. La catapulta, el único problema que tiene, aparte de que es caer en el demonio, es que de defensa no anda muy allá. Bueno, vamos a ver si creamos una catapulta. Mientras tanto, pues lo dicho. Ya sabéis que ahora hemos creado el coloso. Pirámide, Hammingard, vamos a empezar a hacer una defensa de las ciudades. Qué pena. Como dijo aquel, con lo bien que íbamos, ya me parece a mí. Bueno. Seguimos con nuestro plan de todas formas. Daros cuenta que estamos en el año 520 ya. Y los avances que llevamos, que no son, como dijo el dicho, moco de pavo, lo que estamos llevando ahora mismo. Otra maravilla. Vamos a ver. Estamos colosos. Están todos en construcción. Aquí vamos a ver. La falange lo bueno que tiene es que es buena defensora. Si va al fin, que nos va a permitir construir caballeros. Vamos por aquí, con la república, la invención. Seguimos construyendo nuestro palacio. Vamos a ver cómo va nuestra producción de esto. Porque si podemos, que yo creo que podemos. Uy, qué interesante frase. Vamos a coger este. Vamos a hacer un caballero para el próximo turno. Bueno. Ataque de bárbaros. En versiones posteriores del juego. Es interesante ver que. Según desde donde atacaras. Lo digo porque la versión que hay del... ...de oro. Según la fuerza. Vamos a ver. Según lo que el pueblo quisiera al jugador. No hemos pedido sociedad. Pero bueno. A ver igual. Qué le vamos a hacer. Pues así era la... Aumentaba la defensa del sitio. Es decir. Si tu pueblo te quería mucho. Era mucho más probable que vencías la batalla. Aunque tuvieras una unidad bastante peor que la del atacante. Esas son normas que aparecen después. Bueno. Como ya hemos vuelto aquí. Aquí vamos a cambiar ya. Vamos a hacer settler. Como ya tenemos en su sitio a las tropas. Ahora ya sí podemos cambiar de gobierno. El mejor gobierno que hay en cuanto a inteligencia. En cuanto a mejoras a todo. Es la democracia. Con diferencia. O sea. Aquí... El creador del juego se dejó llevar por la corriente. Que la... Vamos. Por lo que había vivido. ¿No? Realmente. El... La democracia. Como se decía en su momento. En su momento. Es el... El mejor de los males posibles. El mejor de los peores gobiernos. Entonces. Lo que vamos a hacer aquí. Es una revolución. Tarda un par de turnos. Porque como no tenemos la... Las pirámides todavía. Que no sé cómo van. Vamos a ver. Los... Arpaisors. Sitio, status. Pirámides. Bueno. Le quedan... Un par de... Un par de turnos. Ahora me voy a dejar elegir entre los que veis. Aquí no están todos. Pero como ya habíamos estudiado la democracia. Pues la tenemos ahí. Ahora van a cambiar los personajes. Y empiezan los problemas. Ahí hay la democracia. Pues ya hay protestas. Como... Este es un... Como el gobierno democrático. Es muy productivo. Tiene un problema. Y es que... Permite todo tipo de pensamientos. Entre ellos las revoluciones. Si no solucionáis el problema de restaurar el orden en las ciudades. El problema que os va a caer a continuación es que el gobierno va a caer. Si cae el gobierno. Pues todas las ventajas que habíais conseguido. Se van a perder. A ver. Aquí... Yo he dicho que ya hemos dicho esto. Pues vamos con el marketplace. No. Si te das cuenta van pasando los años y nos vamos avanzando. No se ha cambiado. No se ha dicho. En cambiar la democracia la cosa va a cambiar. En principio, teniendo un 20% de dinero... La producción debería... Mi dinero debería aumentar. Aquí ya hemos hecho esto. A ver. Vamos. Ya hemos hecho el banking. Hemos estudiado el bank. Vamos a sacar bancos. El banco la ventaja que va a tener... Es que nos va a dar el... Igual que el marketplace. Va a posibilitar el aumento de ingresos. Bueno. Lo que os he dicho. Voy a cortar un poco. A ver si aguantamos esta attack en Tenochiclán. Tenochiclán, tampoco parece que no... Pero el juego se va complicando. Vamos a coger la navegación. Tenochiclán, además, en este caso sí. tiene un bono que viene de ser capital y coman es la que nos ha quitado así que vamos a hacer una falange en cuanto hagamos la falange cortamos un poquito. Pues esta es la segunda parte yo voy a intentar avanzar hasta el año 1000 no sé si ahora por la mañana, al mediodía o por la tarde pero seguiremos hasta el año 1000 y entonces enganchamos. Si os daros cuenta debemos llegar al cero y aquí estamos con la revolución donde es 40. Las revoluciones se producen porque claro aumenta la población y lógicamente hay otro tipo de pensamiento. Año 0, 1 entera de Cristo después de Cristo. Hemos controlado la revolución por lo dicho lo voy a parar aquí y os veo dentro de un ratito que sigáis bien y un saludo para todos buen día y veniros a mi canal que va a estar bien gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.